Por mi actitud Oh ángel que diste luz a mi vida En tu mirada La sombra de una pena se adivina Cúlpame a mí Al tonto que dudó en lo más sincero Que se aferró en reprochar Su celo sin respetar La paz que había en tu mirada Perdóname mi amor Ofendí tus sentimientos Por más que yo me arrepiento Mi conciencia es un dolor Y sólo la aliviará El calor de las caricias Que sólo tú sabrás darme Si es que logro Tu perdón Perdóname mi amor Mi amor Ofendí tus sentimientos Por más que yo me arrepiento Por más que yo me arrepiento Si es que logro Tu perdón Oh 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 Gracias.